Y los días pasan muy lentos, mi amor dime si esperas el momento De clavar la llamada y dejar la tonada y solamente hablar del corazón Porque mis días ya son muy grises, se van perdiendo todos los matices Se pierden en la nada, regresa de volada y aún se puede sanar el dolor Y porque hoy y aún sigo esperando ese amor Que algún día nos dijimos que juntos prometimos y que siempre tendríamos los dos Pero vuelve y dime lo que sientes en verdad Que todavía me amas, que todavía me extrañas y que esto no puede ser el final Así que llámame en la madrugada y dime que estás bien, no pasa nada Yo sé que fue un mal sueño, ya duérmete de nuevo y vuelve a imaginarte nuestro amor Yo te extraño más que ayer y no puedo hacer nada, no estoy bien Las noches ya son largas, las lágrimas tiradas y mi vida ya no se siente Pero dime yo qué hago si me volviste pronto en un extraño Y me duele pensarte, me duele imaginarte, solo me queda sanar el dolor Y porque yo y aún sigo esperando este amor Que algún día nos dijimos que juntos prometimos y que siempre tendríamos los dos Pero vuelve y dime lo que sientes en verdad Que todavía me amas, que todavía me extrañas y que esto no puede ser el final Así que llámame en la madrugada y dime que estás bien, no pasa nada Yo sé que fue un mal sueño, ya duérmete de nuevo y vuelve a imaginarte nuestro amor